No aceptando patente de alcoholes en el lugar céntrico, en el centro de Arica, porque claro, ahí la cosa se pone fe. La dotación de la cinsería de Carabinco, en la situación suya, y encuentra que en el centro donde usted se han producido actos delincuenciales. Entonces, por eso yo les pido a usted, señorita, que evite los escándalos y no cumplir con la normativa. Hay permiso para el minimarket, para que venda bebida alcohólica, pero por favor, trate de no dispararse, es mi consejo. Y por aquí tengo otra cosita más. Que se está realizando y que tiene que ver con el carnaval, con la fuerza del sol. Así es que tenemos un problema, porque hay un señor, Jorge Marino Murillo, y el carnaval, que lo dejaron afuera. Y a otras personas que tenían menos puntaje, es una compensación para que en este carnaval, como compensando los dos, así es que estamos tratando de llevarlo a marino. Se los cuenta el informe.